Este mundo es por qué se anima a la gente Si hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Robes ¡Comenzamos! Y bueno recién estado tanto tiempo sin vernos aquí estamos presentes otra vez En esta ocasión les traigo un video muy especial debido a los cientos de miles de mensajes que me mandaron Pidiéndome un carnalito que tengo yo Y vamos a poner a prueba nuestra amistad a ver si siento que nos conocemos Así que con ustedes el único, el inigualable, el rey de las 24 horas ¡What's up, buddy! ¡Ven a sentir! ¡Yo, güey! ¿Qué pasó, gallo? Nada, me trataste de manera satelital para acá Bienvenido a mi canalaje, carnal Qué gusto estar aquí Ya había estado como detrás de los videos del compa Robes Pero ahora es gratificante sentirme ahora como el invitado El compa Robes lleva la batuta del barco aquí Carnal, te traigo un video a ver si es cierto que tan ver ni que tan bien me conocen No, pues jálese Guacha, la dinámica es la siguiente Bueno, ya se la saben, nomás que estamos haciendo el ridículo aquí Hicimos ocho preguntas cada quien Nos metimos en este recipiente Son preguntas claves y nosotros creemos que ya conocemos de cada persona Yo estoy seguro que las conocen porque yo te lo he comentado No, pues mejor Si las conozco mejor Sí, pues claro Si no las conoces No, pues las que yo hice también Yo estoy seguro que las conoces Solamente que hay unas dos No, unas tres Yo creo que tienen su grado de dificultad por el tiempo que ha pasado Pues siempre la misma contigo O sea, tan fáciles Pero si tienes buena memoria Pues ya chingaste ¿Cómo va a estar el rollo con los castigos? Vamos a sacar la primera La última pregunta van a ser el castigaje Si no la respondes ¿Cómo se le llama? Un teaser Un teaser No responde la primera Ni la última correctamente O sea, la primera y la última Son las que llevan el castigo del teaser Sí, sí Y las del medio Las del medio Ahí te va a decir ¿Y este tambo qué? Si no la respondes bien Dos así la paga Bien dado Esa es la cabeza Dos o uno No, como quieras Es tu video Dos, no, no, no Yo sé que la dosa va a quedar dos Así que Dos chingas Hace en la cabeza Dos chingas Hace en la cabeza con el burlón este Así que ¿Qué sabe? Está bien O sea, el truco aquí está Bueno, contestar todas Así es Se supone que somos amigos Somos los mejores amigos Y se supone que vamos a contestar todo bien No le tenemos por qué tener miedo a los castigos Pusimos cinco fáciles Y tres difíciles Para que se ponga bueno en el ambiente Así que El pedo está en que la primera que saque Este fácil Y la última Y si no contestamos ninguna No creemos No, pues ya La chingada La mitad ya ¿Eh? No, yo estoy seguro Que no me lo voy a saber Así que carnalitos Sin más Así que carnalitos Sin más panchos Que armar Vamos a empezar Con el videjito ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y bueno amiguitos Vamos a comenzar Los rojos son las puntas Que yo hice Y los verdes Las que te digo ¿Quién quiere Que comience? ¿Te da el tercero lugar? Sí, pero A ver, a ver ¡Vamos! ¡Gálate! La primera me da nervio Porque es el foto tícer Y si te la sabe Una vez te la comenté Si pudiera ser alguien Por un día ¿Quién sería? Puede ser una persona Cualquier persona Yo te O tú además Tú me preguntaste Mira güey Estoy seguro que esa es Pero capaz que me sale Con una mamá Pero bueno Yo no tengo mentira Si pudiera ser alguien Por un día Yo digo Que fue esa vez Que me dijiste Que serías Janko ¿Valiste ver mi güey? ¿No seas mamón? No, señor ¿Quién? Te dije Yo quisiera ser Will Smith Ay güey ¿Por eso? Will Smith es Janko No, no, no Janko que es un superhéroe Yo te dije Yo quiero ser Will Smith Lo que es la persona Te pelaste el riel Te pelaste Hijo de superhéroes Deja Ahorita vamos a ver Está bien, está bien Sigo yo Pues ya se el ticerazo ¿No? Pero ya que responda yo ¿O qué? A uno y uno A ver si a ver Cómo te va Ojalá Estar listo El ticerazo Cuánto mido Venga tu Sé que mide menos que yo Venga tu madre güey Un 85 No No, no No puede ser Mide un 84 Lo dije En un ch**o video He dicho güey Ya no me siento Toda la ch**o Ticeraje ¿Dónde va a ser el ticeraje? Aquí Aquí, aquí, aquí Ay Este mundo es para los que se animan No mames Espérate güey De siempre se ha dado una pierna Pero acá no No mames Yo te digo Ya güey Espérate Espérate Ya Espérate Ay Espérate A ver Sí, sí, sí Ya Ya, ya, ya Ay 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 Yo no puedo con esto Yo no puedo con esto Ya no No güey No 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 Cabe destacar que a mí nunca me han pegado uno de esa madre güey Este Ay no güey No Este qué Este mundo es para los que se animan Ay ¿Para qué güey? Es que esa frase va a liberar mi ¿Para qué la dije güey? No 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 güey Me cago Este mundo es para los que se animan Ay 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 ¡Gracias! No Me han pegado, imbécil No Un payaso viene ahí Ay Sí me dio Ay Pues se siente bien ferro güey Al nivel Esto que zombie Ay Ya Viajer ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 es si acuérdate con el niño sale puera a los cuantos años me gane el bocho de la muerte para los que no saben ese carro me lo saque en la rifa a los 13 años mi color favorito comida favorita el carnal el carnal le pusimos alguna fácil le pusimos alguna fácil pero se va a poner eh güey porque no nos tocaron eso con el diesel está bien para que le diera sazón al video país que siempre he querido conocer eh güey me has dicho esa onda tú si güey hasta en el video lo he dicho ah caray yo no me lo sé güey no sabes voy a ver si el niño sabe pero ya que digo que tú no sabes tú sabes colombia el niño güey me diste por tener contestado no te dije sabe güey no eh güey no no te manches no manchate pa manchate que ay 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 que si fue recibido un putazo por cada tienes que regresar otro por cada botellazo güey ay 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 madre que pasa ay 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 tremendo botellón ay no me duele la cabeza feo fecha de cumpleaños dígame si año pues tú le has dicho fecha de nacimiento güey eres del 3 de diciembre del 90 y es güey por qué te sabes güey ay güey tengo miedo güey cuántas novias se te mide güey este güey se da de paso la morra cuando tuviste tu primera vez la que me dijiste que tiene la segunda morra fue en la secundaria mame güey voy pa atrás güey no en la prepa no en la prepa la primera fue la primera güey yo estaba en la prepa y la morra estaba en la secundaria 6 novias te he tenido a ver 1 2 6 novias me salve güey mi serie favorita mi serie favorita esa no me la has dicho no seas mamón ey no seas mamorros yo una vez dije no has dicho tu película favorita a mi y a muchas personas si una vez lo he dicho y una vez en la vida aquí en este en este en este mi favorita la de Pablo Escobar Juan no tengo serie favorita se mamó güey se mamó güey se mamó se mamó ya güey esa madre es una mamada güey va a ser uno por mamón güey si o no el castigo son dos uno pero va a ser uno por mamón pero va a ser uno por mamón pero va a ser uno por mamón oye me me la cobre me la cobre tu te pasaste el anzolito conmigo güey me ataranto nombre eso esta fe nombre completo francisco javier Roche en casa. Ahí está. Te la puse facilita, carna. ¿Cuándo nací? Fecha. Ah, puta fácil. El 5 de diciembre del 89. Destino turístico soñado. Tokio. Ya lo dije en un video ahí. Por eso se lo sabe, Lesslie. Evo, nos quedan dos, güey. ¿Queda un edificio y todavía? No sé. Ya ni me acuerdo de la putazo que me diste. ¿Qué actividad en la adolescencia? Pero, güey. Yo lo he dicho. ¿A quién se lo digo? A mí, al niño. ¿A mí? Sí, güey. ¿Actividad? Sí, lo he dicho en pláticas, no de que eh, güey. Esta actividad, pues, no. Sino que yo he dicho, ah, porque a veces veo esa actividad o hemos visto juntos ese artefacto. Y yo digo, güey, yo hacía eso cuando estaba morro, güey. ¿Actividad? Lo puedes considerar deporte, pero no es esto. ¿Ginacio? ¿Fue lo único que se me viene de la mente, güey? ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué hacía, güey? Hacía skate, güey. Ah, es cierto. Siempre que vemos una patineta o alguien patinando y decía, güey, yo hacía skate, güey, cuando estaba morro, güey. No, güey. No mames, güey. Ay, Dios. Ebro, me pegaste con un con la orillita, güey. Ay, se dobló. Ay, se dobló. ¿Te sientes ahí un perro, me da con esa mierda? Desquita todo lo que traigo. Güey, aquel ticero, nomás. Sí, yo sé que no te lo van a saber, güey. Ropa que traía cuando te... Ay, te mamaste. Sí, le hemos contado. Mira, güey, sí, sí, me acuerdo. Ya me acordé. Traías, güey, una pinche camisa polo, güey. Ajá. De rayas, güey. De rayas así horizontales, no verticales. Traías un pantalón de cuadrado de la derri y unos pinche zapatos así de esos de colares, de esos así cuadrados. Eh, güey, sí te acordaste. Y te dirías el pinche pelo de soldado, güey, así... Así le tapas a ella, güey. Eh, güey, yo voy a destacar esto. Yo me acuerdo la vez que conocí este vato, güey. Pantalón blanco, playera blanca y con unos zapatones blancos. Sí, es cierto. ¿Qué te pasa? Y el pantalón era del in. De esos que iba a la playa, a la escuela iba así, era ridículo. Nunca se me olvida de ese momento y él tampoco se me olvida porque yo me miraba para la rasta. No, no me acuerdo, güey. Lugar... Eh, güey, si ya no me lugares, ya vale que sube. Lugar más... Hardcore. En el que he tenido sexo. ¿Qué te pasa, güey? Sí, pero fíjate, leo bien. Lugar público más hardcore en el que he tenido sexo. Cuando hemos hablado de cosas de sexo, yo lo he dicho. Y de eso hablamos un ching... Eh, güey, pero a mí me ha dicho esto, güey. Sí, eh, güey, lugar más hardcore de acá, güey, público, güey, pulano. Siempre, hasta en un video mío está, güey. Yo creo que la rasta ya comenta acá abajo si ustedes lo vieron en un video mío donde yo digo... Incluso el video se llama así, güey. Toma, pues yo valí, güey. El video se llama así. Sí, yo he visto todos los videos. Sí, soy una mierda de amigo, güey. Yo soy una basura de amigo, güey, no me acuerdo. Chale, güey. En los baños de un cine, güey. En foro. Es cierto, de verdad. Es una mierda, güey. Sigue el pizeraje. Yo recibí dos copos de rojas sin deberla ni deberla, güey. Pues ahí quedamos. Y así culminamos. A ver, suénalo, suénalo. En la pierna. No, no, no. En la pierna, en la pierna. No, no, no. No, no, que pierna, que ni que ver, güey. A ver, pues ya. Suéltame, pues. Suéltame. ¡Ah! Aquí, güey, aquí. Yo me pego una vez y otra vez, güey. ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡Eh, güey, qué me pasa, güey! No sé, güey. Una, dos, tres. ¡Ah! 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 Ahora sí son los chidos. ¡Eh, güey, ya no quiero jugar. Yo le he estado acá al video, güey. ¡Ah! Y bueno, amigos. Espero que se hayan divertido como nosotros nos divertimos. La neta es que fue algo muy hardcore, güey. Nunca había pasado esto, güey. Tan perrata me gustó la primera colaboración en el canal del compa Rocha. Gracias, gracias por estar aquí presente, carnal. La neta es la primera colaborativa que tengo yo en el canal. Así que, amigos, hablando en colaboraciones, andamos bien contentos en este momento. Así que, no les voy a decir mucho. Vayan a ver el video que acabamos de subir porque es el primer capítulo de la transformación del Gocho de la muerte. Ahí se los dejo en la cajita de descripciones. El link para que vayan a ver el videito ese. Ustedes, mamá, van a ver muy bien. El primer capítulo de la resurrección del Gocho de la muerte. El cual quedó bastante chingón y va a seguir quedando bastante chingón. Así que... Sí, esperen. Esperen en su capítulo porque le estamos echando muchas ganas a esos videos, carnal. Así es que ya saben, amigos, amigas. Pues en la descripción el link para que vayan. Se chuten el primer capítulo. Ya saben, dejen todo su amor en los comentarios y todo eso que ustedes saben hacer. Así que, amigos, sin nada más que agregar, aquí nos despedimos. ¡Yo soy el compa Rocha! Y yo soy el compa Watsi. Y recuerda algo, este modo es para los que se animan. ¡Vamos! ¿Eh, güey? ¿Qué pasó? ¿Tú sí cansas? A ver. Sí, aquí... A ver. Eh, güey, ve esta onda, güey. Dicen que no duele, güey. Ah, güey, es un moretillo, güey. Ah, pues sí duele, güey. Sí duele. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh!